Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo descargar la aplicación o mejor dicho la extensión Screencastify para Google Chrome. Lo primero que tengo que hacer es buscar Screencastify, que lo tengo escrito en el navegador, y vamos a pinchar en la primera página que nos sale. Aquí explica un poco cómo funciona todo esto y podemos añadirla a Chrome desde aquí abajo o desde el enlace de arriba. Es gratuito y tenemos cinco minutos de forma de vídeo, de forma gratuita, con la versión básica. Le damos a añadir a Chrome y en esta ventana que nos sale, me sale añadir extensión, pues le doy a añadir extensión. Empezará aquí a comprobar y, bueno, me sale aquí ya directamente en acceso directo aquí en Google Chrome para empezar a utilizarla. Voy a volver a mi página de Google y voy a empezar a utilizarla. La primera vez que pinche en ella tendré que hacer clic en la aplicación y se me abre otra página en la que me pide que inicie sesión con Google. Vamos a iniciar sesión con Google para que se me guarden automáticamente todos los vídeos. Tengo que dar permiso para que administre los archivos y carpetas de Google Drive. Y una vez que me he registrado con mi cuenta, pues me pide permisos para utilizar la cámara y herramientas de dibujo. Perdón, el micrófono primero. Le doy a permitir. Y también para la cámara exactamente lo mismo. Y llegaría a esta pestaña de Hooray. Ya estamos preparados para utilizarlo. Al utilizarlo ahora mismo es tan sencillo como hacer clic en este icono de arriba y seleccionar qué es lo que quiero grabar. Como veis, pues puedo grabar mi escritorio o solo una pestaña de Google Chrome. Y aquí abajo me da las opciones de seleccionar el micrófono y poner la cámara web para que se vea en pequeñito o no se ponga. También puedo elegir la cámara web que tengo si es que tengo más de una. Aquí en más opciones pues podemos configurar la cuenta atrás si es de 3 segundos y si queremos que se muestren o no las herramientas de dibujo. También si he seleccionado pestaña. Esto solo está cuando intento grabar una pestaña de Chrome. Puedo seleccionar esta pestaña para grabar un audio que, por ejemplo, esté grabando sobre un vídeo de YouTube o cualquier otro vídeo que tenga un audio. Normalmente pues podemos utilizar cualquiera de estas opciones. Si elegimos la opción de escritorio y le damos a grabar, primero nos va a salir abajo una previsualización de nuestra cara y nos va a decir si queremos grabar toda la pantalla o la ventana de la aplicación. Pues podemos grabar la ventana de la aplicación y le damos al botón de compartir. Sale la cuenta atrás y todo lo que está pasando ahora mismo se está grabando. Como veis, aquí abajo nos sale esta notificación que podemos ocultar. Y aquí a la izquierda tenemos las opciones de dibujo para que se vea el cursor, que al hacer clic se vea, como estáis viendo ahí, se marca el cursor. Tenemos opciones para dibujar. También podemos borrar esto que hemos dibujado. Y quizá también una opción muy importante, sobre todo para luego no tener que editar vídeos y como ya que solo tenemos 5 minutos, es la opción de pausar el vídeo. Yo puedo hacer clic en el botón de de pausa y volver, cambiar de pestaña o lo que tenga que hacer, y volver a darle a play más adelante. Una vez que he terminado, esta barra siempre la puedo quitar de aquí. Una vez que he terminado, vuelvo a hacer clic arriba en el icono de la extensión y le doy al botón de stop, de dejar de grabar. Y automáticamente se me va a abrir una nueva pestaña en la que, voy a quitar este tool, en la que me deja recortar siempre por delante y por atrás. No puedo hacer clips intermedios. Este clip que tengo, cuando tenga terminado, le doy a guardar, save. Si hacéis un recorte, se va a guardar este nuevo recorte y borra el original. Le dais ahí a trim y el recorte. Una vez que lo tenéis hecho, podéis cambiar el título arriba, que automáticamente obtiene por defecto la fecha y la hora. Y aquí a la derecha os salen opciones de copiar un enlace para compartir, compartir directamente en Google Classroom o en YouTube y descargar este vídeo. Se puede descargar en formato web o descargar, exportarlo a MP4 y descargarlo posteriormente. Desde aquí podéis publicarlo directamente en una tarea de Google Classroom o vuestros alumnos, pues podrían compartirlo directamente en una de vuestras tareas. Además, si entráis a Google Drive, vamos a entrar a mi carpeta de Google Drive. Se ha generado automáticamente una carpeta de Screencastify que va a ir guardando todas las grabaciones que hacemos con esta herramienta. Bueno, pues hasta aquí este mini tutorial. Espero que os sirva y que os ayude para utilizar esta aplicación. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!